Entre el estrés de la calle, el tapón de la Zadalá, el calor que produce este clima bipolar, la indelicadeza del que no me deja cruzar, el que se pasa en rojo y el rebasador suicida. En medio del caos, el ruido y la desesperación, me encuentro yo con la única realidad, que dependo del transporte público para poder llegar. Norte o sur, este o oeste, moverse en mi ciudad es toda una aventura. Con indecisiones y llena de emociones, descubro que cada medio de transporte público por sí solo es una historia, una vivencia, una verdadera experiencia. Lo público me deja fuera de reglas preestablecidas, de horarios determinados, de normas estrictas, de rutas esquematizadas. Soy yo y ellos son ellos. Lo tomo cuando quiero, lo dejo donde me quede. Y el ánimo, las paradas y la velocidad de operación del chofer determinan cuando llego. ¿Chofer cuando cruza? Y el ánimo, las paradas y la velocidad de operación del chofer determinan cuando llego. Y aunque me le pongan vidrio, cuello y fondo de botella, Y voy a volar la pared, para estar al lado de ella. Y montarse es el encuentro con la cultura popular de nuestro país, el punto estratégico para el bureo diario, el escenario perfecto para los mejores debates, con temas como la política, la religión, la economía, y claro, cada debatiente con los más perfectos argumentos y como sustento, su situación actual. No te escandalices y te dicen. Buenas noches, mami. O sea, que te pegues que no eres tú solo. No te sorprendas si ves al chofer haciendo malabares con las manos. No está loco. Es su forma de decir que va a la izquierda o a la derecha. No te asustes si ves uno que parece que se va a tirar de la guagua en movimiento. Es el cobrador con complejo de comunicadores. Nos ponemos al día con los correcaminos de Gutiérrez. El chofer nos habla sobre su currículum. Nos amargamos con la bachata del momento y bailamos con lo que está sonando. Y... ¿Cuál es la ruta del motoconcho? A, C, C, H, D, M, K, P. No, no me estoy aprendiendo el abecedario, sino las rutas de los conchos de Santiago. Pasajeros con destino Santo Domingo, favor de abordar el autobús en la parada número 1. ¡Viva la guagua! ¡Viva la guagua! ¡Viva la guagua! Tú me prometiste una guaracha Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un iguario y fruta seca ¡Viva la guagua! ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los reyes de la barra? Cerca, lejos, lujosos, modernos, viejos. Guaguas, autobuses, motoconchos, carritos. El transporte público de la ciudad corazón no será el mejor Tampoco el más moderno y mucho menos el más organizado del mundo Pero sí en el que más se goza El transporte público nos brinda una gama de oportunidades Dejar que la fuerte brisa no solo nos despeine Sino que se lleve con ella amargos momentos del día Y que esa misma brisa nos recuerde que tenemos el privilegio de respirar Si te montas, podrás conocer personas Y comprender que las diferencias son las únicas que tenemos en común Te apretarán, ofenderán y hasta se te pegarán ciertos olores Pero valorarás cada momento de la vida Si te montas, tendrás tiempo para darle importancia A los atardeceres perdidos y los amaneceres desperdiciados Aprenderás a jugar con la paciencia Y sobre todo, a no tratar de imponértele al tiempo Si te montas, te arriesgará a lo obviamente peligroso Pero también a lo terriblemente fantástico De un viaje que no tiene que ser perfecto para ser inolvidable Es que la guagua va 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 Es que la guagua va